No es un dato de la prensa gráfica, ni de este abogado, ni de ustedes como medios de comunicación. Es un dato que se les encontró en los teléfonos celulares y en las computadoras incautadas el 11 de noviembre del 2015 en la empresa dominada Bunker. La prensa gráfica presentó este viernes su postura ante la divulgación del contenido del informe final realizado en la investigación por el caso del ataque cibernético del que fue objeto este periódico en julio de 2015. En primer lugar hay que establecer que la pericia informática ordenada por un juez competente ha determinado un claro ataque a la libertad de expresión y a la libertad de información. ¿Qué más ha determinado la pericia informática ordenada por un juez y a través de peritos debidamente juramentados? Ha establecido que las líneas de investigación que propuso o mejor dicho que propuse en la denuncia representando a la prensa gráfica una de las líneas de investigación se han establecido. que efectivamente fue, y eso consta en la pericia, una reacción a la investigación concretamente de la actuación o la contratación de familiares en la alcaldía municipal de San Salvador por parte del actual alcalde. Justamente esas son las conversaciones que se han encontrado en la pericia. Eso ya es un hecho consumado, es un hecho verdadero que para eso se estaba trabajando esta empresa dominada Bunker. Es un hecho consumado que los ataques iban dirigidos a la prensa gráfica y a los otros medios de comunicación y a otras personas de la vida política. El apoderado legal de este medio, Aristides Perla, confirmó a los medios de comunicación que el resultado de la pericia informática determinó la relación directa del actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, como principal responsable de la red. Según lo que dice la pericia informática, hasta ese momento quien lideraba ese grupo, o más que todo quien está vinculado como el principal responsable, es el señor alcalde Nayib Bukele, según la información de la pericia. Pero recuerden que esa es pura información que se relaciona de las comunicaciones, de telecomunicaciones que tuvieron, en este caso, por medio de mensajería, por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas, y que se incautó los teléfonos celulares de estas personas. Pero falta también establecer las identidades, esos son los procesos que ha seguido la fiscalía en el veterinario para identificar quiénes son los propietarios de los celulares. El juzgado segundo de instrucción de Santa Tecla levantó la reserva judicial que tenía este caso. Según Perla, con esto se buscaba proteger a los autores intelectuales del hecho. Informó para la prensagráfica.com, Ricardo Luna. ¡Gracias!